Bien, como les decía, estamos con el doctor Gustavo Caravaggio. A ver, va a apagar el celular, pero no importa. Eso suele pasar, doctor. Disculpe, me lo he dicho. Dígame, quisiera empezar por la parte más dramática de su vida, que fue el secuestro. ¿Cuánto tiempo estuvo secuestrado usted? Mire, si consideramos secuestro, obviamente, los sitios clandestinos de detención, donde no se sabe el paradero de uno, estuve 15 días. Después me llevaron a, primero fue el puesto vasco, que era un centro de torturas, después el pozo de Bampien. Después, ahí me dijeron que un día que el presidente Videla iba a decir si moríamos o se hacía una especie de investigación. Un día me despertaron y me dijeron que no era así, sino que era así. Y entonces, este, fui al blanqueado, fui a la comisaría de Banfield, luego pasé por Magdalena. Me hicieron un juicio militar, sin cargos, porque fue una circunstancia sorprendente, porque la persona que me decían, defensor, me dice, yo no sé lo que tengo que defender a usted, porque usted no tiene cargos. Yo tampoco sé. Bueno, obviamente fui absuelto y a los seis meses me liberaron, pero seis meses. Seis meses. Ahora, dígame, doctor, usted dice en la carta de hoy que fue muy duro las torturas, el trato que recibió. Bueno. ¿Cuán duro fue eso? No le pido con detalles, porque debe ser doloroso recordarlo. Primeramente, cuando yo entro, me recibe un escribiente, ahí me pregunta, ¿usted lo conoce a Gerber? Bueno, soy el abogado, ¿usted lo vio a Lidia Papaleo? Sí, le entregué una carta de Gerber, terminó. Y bueno, me saltarán. Pasó un día y viene el coronel Camps. Se me presenta, soy el coronel Camps, ¿usted es el doctor Caraballo? Sí. Me dice, ¿Gerber es dueño de la piñón? No, señor. ¿Gerber es dueño de la prensa? No, señor. Y le decía, señor, no sé por qué, pero... Y me hizo otra pregunta, se molestó, gritó. ¡Interróguenlo! Y ahí me llevaron ya a torturarme. Y me tuvieron un tiempo, preguntas insólitas, que no sabía que eran anormales, porque nada que ver con temas que supuestamente estaban investigando. Doctor, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted fue crítico con los diarios argentinos? ¿Cómo trataron aquella vez? Bueno, yo le digo una cosa. El único diario que publicó mi secuestro fue el Washington Post. Yo venía de Estados Unidos, reuníme con funcionarios norteamericanos para defender a Gerber. Ahí Gerber le hizo saber el Washington Post y publicó. Acá lo publicó, creo que el tiempo después, en el Buenos Aires, Gerber. Pero a pesar de que mi esposa fue a tratar de recorrer los diarios, no tuvo cabida la información. Era una época en que fueron muy cautos, para decirlo de alguna manera, los diarios argentinos. Por lo cual contribuyó mucho eso a la incógnita sobre las personas, la desaparición de personas. Así es. Coincido con usted. Doctor, ¿cómo llega usted a la familia Graiber? Bueno, a la familia Graiber llegó porque Gerber le había hecho un préstamo de 6 millones de dólares a David. David le sacaba un millón de dólares por semana porque estaba acusado por las deudas. Y luego muere y Gerber me llama y me pide que le cobre el dinero, que vea cómo puedo hacerlo. Y ahí fue donde yo tomé contacto, primeramente en Nueva York. Veo el espectáculo ese de todos los acreedores. Ahí los asesores financieros. En el Olympic Tower que estaba al lado de Gerber y estaba la familia Graiber al otro lado. Ahí no tomé contacto con ellos. Y le aconsejan, por lo entero, vender sus cosas. Como lo haría cualquier persona sensata. Usted tiene un caos ahí económico. Porque realmente Graiber no era un empresario. Era lo que Rubel llamaba una copa entre bankers y gangsters. Banksters mezcla gangsters y mezcla gangsters. Había una persona ahí que todos mostraban las carpetas que hacían en los bancos que él tenía, falsas, con balanzas, para sacar plata de los bancos y cooptarse a él y hacer inversiones. O sea que antes de la situación, yo veo, hablo con esta gente y le digo a Gerber, mira, hay que hacer un juicio en Buenos Aires, porque allá en Europa fundió todo, no tiene nada. Ahí vengo a ver a Lidia Graiber. Y le digo, Lidia, usted qué le puede pagar a Gerber. Le demos a Gerber, le vamos a pagar. No tenemos plata. Tenemos estas propiedades. Y ahí ya no estaba Papel Prensa. ¿No le nombra Papel Prensa? No, yo no estaba, porque Papel Prensa se vende en noviembre. Yo la veo, no voy a ver a Lidia en febrero o enero. Ahí me muestra la opinión que le digo a Gerber. Le Gerber no sabía que Timber o Ni Graiber eran socios de la opinión. Cosa que ustedes pueden ver nada, pero no lo sabían. No, de ninguna manera el socio ahí, en un diario. Una fábrica de Marmicock, una de Hipodármicas. Tienen cuatro o cinco, no había nada relevante, porque lo único relevante es que ya la habían vendido, que era Papel Prensa. Hasta ese momento, el ejército no sabía nada de la relación Grae-Montoneros. Estamos hablando de enero o febrero. Esto recién se sabe en marzo, cuando lo capturan a Juan y a Isidoro. Y ahí dicen que estaban acosados por los montoneros, pues declara Lidia. O sea, que en el momento en que se produce la venta de Papel Prensa... En noviembre del 76. Era anterior, no tiene relación con la... A Lidia la torturaron, lo he dicho en la carta, yo he visto pasar por mi celda. Usted la vio. Sí. Está vicada y ya, como lo llevan a uno, a mí también, ¿no? Y ando para no tropezar, un guarda en la mano, la torturaba. Eso es cierto, pero yo lo que me parece, que no puede vincularse una cosa con la otra, porque si no estamos equivocando el terreno de la investigación de los hechos, ¿no? ¿Usted habló con ellos en la cárcel? Sí, yo le digo una cosa, yo en realidad lo único que me parece... Lo más que... Lo más que... Gracias.